Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la luz Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los mudos El que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame 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 Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios Jesús mírame Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando y liberando Porque Jesús hash A los queestro shoel Jesús mírame Jesus mírame JESÚM会 Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Señor, algo está pasando en este lugar. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Mía, llena eres de gracia y elegida Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Mía, ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Luminosa estrella, luminosa estrella Que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, Hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón, Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él, Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, Poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, Las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, Puede sanarte de cáncer, de sida, Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras, Míralo a Él, pero míralo con mucha fe, Es Jesús el Maestro y está aquí, Clámane a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón, Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, Poder para levantarte, de donde tú estás, Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, Las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer, Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder. Bautismo. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Bautízame Señor con tu Espíritu, Úngeme 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 Señor con tu Espíritu, Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Pídele ahora que transforme tu vida, Transformame Señor con tu Espíritu, 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, Que sane todo tu ser, todo tu alma, Todo tu cuerpo, Si es que tienes algún mal físico, Sáname Señor, Sáname Señor con tu Espíritu, 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor. Sáname Señor con tu Espíritu, Sáname Señor con tu Espíritu, ¡Suscríbete al canal! 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 Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, unge. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile. Junto con nosotros. Sana, Señor, sana. Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Amén. 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 El Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré el Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. En Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Música Música Ven, oh ven. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi amor, llena mi vida con tu poder. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Ven, que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. 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 Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Un ser huésped de amor Ven, ven Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti Lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven, ven 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 Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súberqueme Súberqueme De tu espíritu Necesito Por refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto de ti Un desierto he cruzado Súberqueme Súberqueme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito Necesito Refrescar este seco corazón Sediento de ti Súberqueme En el río de tu espíritu Necesito Refrescar este seco corazón Sediento de ti Súberqueme Súberqueme Lléname de ti Señor Súberqueme 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Espíritu Santo 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluegit, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Gracias por ver el video. 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 Mi debilidad a ti te la doy. Y mi voluntad te entrego Señor. Mi debilidad a ti te la doy. Y mi voluntad te entrego Señor. Haz morada en mi Señor. Señor, haz morada en mí. 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 Señor, quédate. Señor, haz morada en mí. Señor, haz morada en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea. Tú llámame en mí. Tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. donde falta en mí. Donde falte en mí. Donde falte la esperanza. Simplemente por no saber de ti. Y te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. De la esperanza, donde falte las manos, necesiten tus palabras, necesitan tus manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.